Ok, Suhey. ¿Dónde creciste? ¿Dónde eres originalmente? Crecí en Estados Unidos, en Adams, en Vermont. Mis padres son mexicanos, yo soy mexicana, indioamericana. Mi papá es de Oaxaca y mi mamá es de Michoacán. ¿Creciste en Estados Unidos? Pero yo, sí, sí. Y háblame de tus padres. Mi papá es alcohólico y mi mamá sufre de violencia doméstica. Lo vi cuando crecía, desde que tenía cuatro años, hasta los quince. Y luego se fue de la casa y se fue con su amante. Y fue muy, muy traumático para mí. Pero era mejor que se fuera de la casa, que siguiera golpeando a mi mamá. Pero no estabas recibiendo abusos, ¿cierto? Solo tu mamá. No, yo también fui abusada. Mi papá abusó de mí cuando yo tenía nueve años. Estaba creciendo, así que comencé a desarrollar y comencé a tener tetas. Y mi papá me vio con otros ojos. Así que me escapé de casa cuando tenía catorce. Y pasaba el rato con gángsteres y simplemente pasando el rato. Porque la persona de la que recibía los abusos era mi verdadero padre. Y para mí era enfermizo. Así que dejé mi casa a una edad tan temprana. Quería crecer muy rápido. Y luego empecé a ser abusada por mi primer esposo. Que comenzó a golpearme. Y lo dejé. Me junté con otra persona. Terminamos teniendo un niño pequeño. Y él falleció. Y luego tuve un derrame cerebral. Estoy paralizada la mitad de mi brazo y mi pierna en el hospital. Y me dijeron que fue por el susto. Porque murió a un metro y medio de mí. Y tuvo una sobredosis de heroína y clonopin. Y alcohol. Y luego el gobierno selló a mis hijos. Porque dijeron que los puse en peligro. Y lo hice. Pero preferí que muriera en mi casa. Que muriera en las calles. Así. Perdiera a mis hijos. ¿Y dónde están tus hijos ahora? Están con mi hermano. Él los ha estado criando desde entonces. Entonces le agradezco a Dios por él. Viven en Azusa. Mi hija tiene 16 años. Y mi hijo 12. Terminé teniendo tres hijos más con otro chico. Y me siento como... Estuve siete meses en rehabilitación. Me gradué del centro de rehabilitación Tarzana y recaí. Necesito inscribirme este año, para fines de este año, en otra rehabilitación. ¿Cuál es su droga actualmente? Heroína y metanfetaminas. ¿Pero heroína y no fentanilo? No, no lo uso. Y uso heroína y metanfetamina. Mi hermana fue la primera que me hizo empezar con la metanfetamina. Ella también me dio mi primera pipa. Pero ha estado 20 años limpia y yo he estado 20 años adicta. Y ella se arrepiente. Pero es el único apoyo familiar que tengo aquí. Y mi familia se mudó a Susa. Así que mi madre no está por acá. Mi hermana es la única que vive aquí en Los Ángeles. Así que voy y vengo. Corro a la calle. Generalmente en 20, 25 y Vermont. Y paso el tiempo ahí. ¿Cómo te sostienes? A veces vendo ropa, zapatos, drogas, carteras. Solía vender trajes de hombre aquí mismo en Sevent, en Los Ángeles durante 5 años. Y yo vivía en La Quinta y Los Ángeles en el Hotel Baltimore. ¿Y estás saliendo con hombres a veces para ganar dinero? No, no hago eso. Pero he estado con el padre de mi bebé durante 13 años. Y él está conmigo. Y lo que hago es robar bicicletas y venderlas. Sí, eso es lo que hago. Cuando miras para atrás, ¿qué serías haber hecho diferente? Uf, todo. Todo. Ojalá. Ojalá no hubiera empezado a consumir drogas. A una edad temprana. Empecé cuando tenía 10 años. Fumando marihuana. Y luego empecé a hacer LCD. Realmente estaba en el grupo de ácido. En ese momento éramos como niños de club. Y solíamos ir a fiestas y todo. Íbamos a raves. A veces pienso que me divertí, pero no fue divertido después de tener hijos. Porque ahora tenía la responsabilidad de cuidarlos a ellos. Y todo lo que hago se refleja en ellos. Y estoy tratando de recuperarme. Llevo ocho años yendo y viniendo. Me antojo. Yo estaba en un programa. El papá de mi bebé no pudo venir con drogas. Y entonces es como si me siguiera ofreciendo. Así que un día simplemente dije, sí, se lo dámelo. Y para mí es como un cigarro y una cerveza. La heroína es como un cigarro. Y la metanfetamina como la cerveza. Viene una con la otra. Pero lo que tengo que hacer es cambiar mi vida. Cambiar mi vida y tener un año mejor que el año pasado. Mi familia no sabe que me drogo. Tienen una idea, pero no saben que he estado consumiendo episodicamente heroína durante los últimos 10 años. ¿Cómo te afecta emocionalmente vivir ese estilo de vida? Es una carga porque perdí muchos amigos recientemente, hace tres semanas. Y una de mis amigas, ella murió porque su novio la golpeó tan fuerte que estaba en una máquina respiratoria. Perdí a dos de mis mejores amigas porque sus novios las mataron. ¿Cuál es tu mayor miedo en este momento? Morir. Pienso pensar que mis hijos piensen que no lo estoy intentando. Y tener una sobredosis que mis hijos piensen que no los amo. Ese es mi mayor miedo. Pero es tan difícil con la heroína. Es tan difícil. No te dicen que te enfermas. Te enfermas físicamente si no la tienes. ¿Qué crees que la gente que está por fuera de ese estilo de vida no entiende sobre la gente que vive en las calles? Los normis. No entienden que lo usamos como un mecanismo de refuerzo como para poder hacerle frente a nuestro estilo de vida y todo lo que nos ha sucedido traumáticamente desde la infancia hasta la edad adulta. Solo las personas que están con buena salud mental probablemente entienden más que la persona promedio normal y la mayoría de la gente le puede juzgar. ¿Fue en un solo momento que descubres que estas drogas adormecen el dolor por lo que pasaste cuando eras niña y finalmente te enganchaste a ellas? Sí, luego me di cuenta cómo voy a hacerlo y no enfermarme en frente a mi hermana, frente a mi familia. Cómo voy a ir a una función familiar si no puedo funcionar. Tengo que tener las drogas en la mano y tener suficiente para que me dure, para poder aguantar sus cosas y simplemente pasar. Ni siquiera las uso para pasarla bien. Solo lo hago para poder estar bien. En los años que estuviste aquí, ¿dónde te quedaste? Me quedaba en carpas, coches, casas abandonadas, lo que sea donde pueda quedarme. Un amigo, amigo de un amigo. Sí. Y ahora mismo me quedo en un coche. Y luego voy a la casa de mi hermana si necesito ducharme y luego trato de llevarle 30 dólares a cada uno de mis amigos donde puedo tomar una ducha en su casa. Sí, porque con este clima y todo, tampoco me gusta parecer que no tengo hogar, aunque no tenga hogar. Lo bueno es que conozco mucha gente y ellos están dispuestos a ayudarme mucho. ¿La parte más difícil de esto es lidiar con la pérdida de tus hijos? Sí. Y a los ojos de ellos puse a mis hijos en peligro, entonces, porque mi papá, mi esposo, fue declarado muerto a la llegada. Yo siento que ni siquiera quieren tratar conmigo. Pero voy a intentarlo una vez más. Así que te veré de nuevo el próximo año. Y si quieres hablar conmigo y hacer seguimiento de mi caso. ¿Eso sería genial? Sí, sería genial para mí ver que regreso con mis tres niños como, mira, lo hice. Me encantaría ver eso. Sí. Entonces, Suge, ¿cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido en tu vida? Si te caes, vuelves a levantarte. Simplemente sigue levantándote. Vivir ese estilo de vida te hace más duro, ¿verdad? Sí, tienes que hacerlo. Y no puedo caer. No puedo seguir cayendo y cayendo. No puedo seguir clavándome en ese hoyo y pensar que nunca voy a salir. Porque puedo salir. Depende de mí si quiero cambiar. Todo el mundo podría decirme que cambie, pero realmente depende de mí si quiero cambiar. Y estoy cansada. Estoy muy cansada. Estoy cansada de todo. Cansada de no tener a mis hijos conmigo. Y veo a algunas mamás con sus hijos y me pongo muy triste. Solo puedo estar triste de mí misma porque nadie me está haciendo daño. Me lo estoy haciendo yo misma. Muy bien, Suge. Muchas gracias por compartir tu historia. Gracias. La mejor de las suertes. Gracias. 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 Gracias.